Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su canal Lativos de Simio, un espacio para los libros, para literatura, donde hacemos reseñas, comentarios y nos atrevemos a hacer análisis de los libros que vamos leyendo y que queremos compartir con todos ustedes porque creemos que pueden llamarles la atención y que nos gustaría que esos libros que lleguen a más lectores. Y bueno, vamos a comenzar con un nuevo capítulo en este sublativo de Simio que es este libro que me acabo de comprar, bueno hace ya algunas semanas, que se llama Misterios del escritorio tras las huellas de creadores en el arte y la ciencia del escritor Federico Reyes Heroles. Misterios del escritorio. Bueno, de este libro vamos a hablar. Un libro que puedo decir que me pareció maravilloso, me encantó y una vez que lo comencé no podía dejar de leerlo. Y bueno, voy a explicar brevemente las razones de lo que estoy diciendo. Una lectura que me pareció muy enriquecedora, una lectura que me hizo reflexionar bastante, conocer también muchos datos sobre escritores, sobre escritores de ciencia, escritores de literatura, sobre arte, sobre música, sobre muchos temas que aquí Federico Reyes Heroles nos describe, nos va transmitiendo a través de sus páginas. Bueno, ¿quién es Federico Reyes Heroles? Quizás algunos lo conocen, otros no. Bueno, es un escritor mexicano, ha publicado varias novelas, es un polemista, es un personaje que habla de política, pero también de literatura, de cultura, algunos lo llaman, bueno, un intelectual orgánico, a algunos no les gusta su literatura o su postura política. Bueno, yo vengo aquí a hablar de este libro, ya sus cuestiones personales y sus visiones del mundo muy de él. Bueno, ya los dejamos aparte. Lo que me interesa aquí es hablar de este libro que sí me pareció muy interesante y del cual me gustaría abordar. Por cierto, publicado este año, como les decía, en 2024 y editado por Taurus. Bueno, creo que existen libros que cuando tú incluso nada más lees la sinopsis, dices, este libro se ve que está muy bueno, se ve que está muy interesante y que debo tenerlo. Bueno, eso sucedió con Misterios del Escritorio. Bueno, sin embargo, cuando terminé de leerlo, lo fui, releí algunas partes y comencé a hacer esta reseña, pues me surgió un pequeño inconveniente que era por dónde comenzar. Porque son demasiados temas, el espectro es muy amplio y entonces se me hizo un poco complicado, pero ya pensando lo mejor me fui por lo más sencillo, que es, hice una lista de los temas que Reyes Heroles nos va a, los temas que Reyes Heroles va tratando en este libro. No son todos, pero son algunos que me parecieron muy importantes y que el autor aborda de forma muy lúcida, muy interesante, muy entretenida, sin tanta sobrecarga de, digamos, de adjetivaciones, simplemente nos va, digamos, vislumbrando, nos va deslumbrando incluso por estas cuestiones del que el autor se pone a reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué Misterios del Escritorio? Es decir, el proceso de la creación. ¿Qué sucede cuando el escritor, cuando el artista crea? ¿Cómo? ¿Qué se da? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué necesita para crear? Habla del espacio necesario, habla del tiempo, obviamente de la capacidad intelectual, creativa, imaginativa, pero también habla de los elementos posiblemente exteriores que necesita un autor para crear su propio arte, ¿no? Esa parte es la inicial y que va siendo el recorrido general de todo el libro. Me pareció muy interesante, ¿no? Porque todos los que escriben o los que nos queremos escribir, pues bueno, hay algo que nos impulsa a escribir, que se nos hace muy necesario escribir, expresarnos. Dicen por ahí que el que escribe debe, lo único que se le pide es que tenga algo que decir, ¿no? Y decirlo correctamente, ¿no? Valiéndose, pues obviamente del lenguaje, de la palabra, de la forma escrita, con esa carga de belleza y calidad literaria, ¿no? Sobre todo. Bueno, esa es una de las partes que habla este libro, sobre la escritura, sobre la creación literaria. También habla de la música, ¿no? De las partituras. También habla de la pintura, de la pintura surrealista. Lo mencionan algunos autores. Entonces, habla sobre el lenguaje, otro tema que me ha parecido también muy interesante. Habla sobre el lenguaje y las emociones que se suscitan en el cerebro, la química del cerebro para generar esas emociones. Y también las emociones que sentimos al leer un libro, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra mente con las emociones? ¿Cómo se expresan en actos? Y también a través de la escritura, ¿no? También otro aspecto que habla es la naturaleza y cómo incide en la creación del autor, ¿no? Básicamente, cómo es ese espacio, ese escritorio, ¿no? Los diferentes escritorios, esos espacios geográficos que tiene el autor para desarrollar su escritura, ¿no? Y nos habla Reyes Heroles de que un espacio con vista a la naturaleza o con plantas, ¿no? De alguna manera ayuda a la mente y al cuerpo del escritor a desarrollar mejor su obra, ¿no? Y incluso este libro muy bonito trae algunas fotografías de escritores muy conocidos. Por ejemplo, este es el escritorio de Ernest Hemingway, ¿no? Este es el escritorio de Alberto Moravia, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está el escritorio de la baronesa Karen Blixen, ¿no? Estoy confundiendo. De Karen Blixen, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante lo que plantea, ¿no? De ese, perdón, de ese espacio geográfico necesario para el autor, para el escritor, para la escritora, para crear, pues, bueno, lo que todo lo que tiene que decir. Habla también, por ejemplo, de un país que a últimas fechas nos parece bastante misterioso y también ha dado mucho de qué hablar que es Islandia, ¿no? Habla, por ejemplo, Reyes Heroles de que las historias son necesarias, ¿no? De decir, los cuentos, las novelas, los relatos son necesarios para el ser humano, son necesarios para la mente, para la creatividad, para la imaginación, ¿no? Ese planteamiento muy interesante de que el ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha necesitado historias, ¿no? O sea, ha necesitado que le cuenten historias y contarse historias a sí mismo, ¿no? También otro planteamiento bastante lúcido, inteligente del autor Federico Reyes Heroles. También, también, otro tema que nos habla aquí es una guía, una especie de guía para escribir. ¿Qué se necesita para escribir? ¿Cómo escribir? ¿No? También aquí nos lo va planteando. Habla también, le decía, de los sentidos. Habla de algunos autores. No se detiene a hablar de algunos autores en específico, como investigadores, sobre todo porque habla de, en el subtítulo, digamos, habla de el arte y la ciencia, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, de la vida y de los descubrimientos y de cómo escribían autores como Charles Darwin, el científico Von Humboldt, pero también del escritor ruso Lepstolstoy, del argentino Julio Cortázar y de otro autor que se llama Elías o Elías Canetti. Un autor que, por cierto, no he leído, que tengo muchas ganas de leer porque ya lo he visto, lo he escuchado, o más bien lo he leído mencionarse en algunos libros. Y bueno, tengo otro autor pendiente, que es Canetti. Y bueno, Reyes Heroles, pues bueno, nos habla del proceso de escritura, cómo hacían sus creaciones. Por cierto, aquí viene la imagen de Julio Cortázar en la cosmopista, cuando agarraba ese colectivo que tenía ahí como transporte y se iba por diferentes autopistas y que obviamente hice una especie de diario de autopista, bueno, de la cosmopista, perdón. Entonces, también muy interesante lo que nos plantea Reyes Heroles. Obviamente me quedo corto al hablar de este libro, son muchos temas, les digo, que aquí el escritor nos viene planteando, les muestro brevemente el índice, son bastantes temas que el autor nos va hablando en este libro, por ejemplo, las coordenadas internas, la geografía del escritorio, como les decía. Habla también de la pulsión interna de los escritores, de algunas ceremonias que tienen otros autores para comenzar a escribir, qué necesitan para escribir. Y bueno, son muchos, de verdad, muchos temas, pero un libro interesantísimo. Sí te llama la atención todo ese proceso creativo de los escritores, tanto de la literatura como de la ciencia, del arte en general. Bueno, es un libro muy, muy interesante. Y bueno, por supuesto, ya hablando de Reyes Heroles, bueno, él conoce su oficio, es una pluma bastante interesante, educada, conoce cómo escribir un ensayo, sabe cómo hacerlo, no es un experto, es un escritor profesional, pero más allá de eso, lo que nos plasma aquí es bastante atractivo como tema, sobre todo si eres un creador de literatura o quieres escribir. Bueno, aquí nos lo plantea de una forma muy interesante, muy cercana, porque hay momentos en que sientes que te está hablando directamente a ti. Y lejos de las posturas políticas e intelectuales de Reyes Heroles, que, bueno, eso yo respeto y no me meto, yo hablo de este libro, bueno, me parece muy interesante, con una narrativa bastante clara, y bueno, sin carga tampoco de preciosismo, ni de demasiados adornos, se va por los datos, se va por una forma de expresión, una prosa bastante fluida, que como lector te gusta, porque como que te va llevando de la mano, te va enseñando, te abre una puerta, y esa puerta lleva a otra, y hace esas conexiones y referencias que a muchos lectores, pues bueno, nos gusta bastante. Y bueno, solo me resta decirles que si ven Misterios del Escritorio, tras las huellas de creadores en el arte y la ciencia, editado por Taurus, de Federico de Reyes Heroles, de verdad, es una lectura indispensable, que no se pueden perder, sobre los misterios y los laberintos de la creación literaria, sobre todo la creación en el arte, y también en la ciencia, porque no, también nos plantea sobre los creadores, o los escritores, sobre, que fueron científicos, ¿no? Bueno, es un libro indispensable, de verdad, tiene un poquito más de 200 páginas, por cierto, incluye algunas ilustraciones, aquí está Von Humboldt, ¿no? Este, aquí está la, donde está el disco de colores de Isaac Newton, ¿no? Muy, muy interesante, lo que nos plantea, hay unas pinturas surrealistas, porque habla del surrealismo, bueno, un libro, una muy buena edición, muy bien cuidada, incluso, aquí una pintura, bastante llamativa, bueno, si lo ven por ahí, Misterios del Escritorio, de Federico Reyes Aroles, editado por Taurus, de este 2024, no se lo pueden perder, de verdad, yo lo vi, y dije, lo necesito, como dice José Luis Trueva, yo no sabía que lo necesitaba, hasta que lo vi, de verdad, no se van a arrepentir, de leer este libro, sobre todo, si eres escritor, o si quieres, aspiras a ser escritor, y tu vida gira en torno a los libros, a la creación literaria, a la imaginación, ¿no? A eso que nos da impulso, todos los días, para apartarnos, de este mundo banal, superfluo, donde, bueno, ya sabemos cómo está el mundo, ¿no? Un poco, un poco en decadencia, pero sea, todos los progresos tecnológicos, que existen, bueno, y siempre, siempre los libros, como decía Carl Sagan, que leí hace poco una frase de él, el libro, es la mejor invención, de la civilización, lo mejor que se ha inventado, ese libro, quizá el conocimiento, aquí está la historia, aquí está un volver al pasado, conocer a otros personajes de tiempos remotos, el conocimiento, la imaginación, tantas cosas, incluso los conflictos, pueden generarse por medio de un libro, bueno, este es para mí, y creo que para muchos lectores, la mayor invención de la humanidad, y bueno, si lo ven por ahí, no duren en adquirirlo, gracias por ver el video, ayúdame a llenar, a llegar, perdón, a más lectores, dale like, comparte, invita a tus conocidos, para ir creciendo en este, mundo competitivo, de las redes sociales, de los canales de contenido, bueno, no estoy en una competencia con nadie, simplemente quisiera llegar a más lectores, y si te agrada mi contenido, muchas gracias, de verdad la aprecio, lo hago sin pretensión, simplemente hablando de lector a lector, y bueno, ya no me extiendo más, porque luego no ven los videos, porque están muy extensos, en fin, como sea, les envío un saludos, y abrazos fraternos, de lector a lector, y hasta la próxima, y felices lecturas, adiós.